Juan Esteban Guarderas, un periodista caracterizado por su irreverencia hacia las élites del poder, esta mañana presentó su libro denominado Todas las pruebas del fraude, una recopilación de cómo se ha manejado el sistema electoral en los últimos años y la responsabilidad de los titulares que han pasado por el Consejo Nacional Electoral, principalmente de la presidenta actual, Diana Atamain. Guarderas menciona algunos temas abordados en su libro. La falta de fiscalización de las campañas que según la ley tenían que quitar los derechos políticos de los candidatos, es decir, había candidatos que cometieron unas ilegalidades abiertas durante las campañas que exigían que ellos pidieran la candidatura, y eso no hubo. El libro que ha recogido una amplia investigación periodística que ha recopilado pruebas y evidencias que han sido sumadas. Además, Guarderas presentará denuncias penales en contra de Diana Atamain. Este libro está impulsado por la Fundación Lucha Anticorrupción. El autor mencionó que también se investigó las elecciones del año 2021. El libro recaba información no solo de las elecciones del año 2021, sino también un recuento de las elecciones seccionales del año 2019. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.